Hola, buenas tardes. Muy buenas tardes. Mucho gusto. Mi nombre es Idalí Rojas. Un placer, doña Idalí. ¿Cómo está? Martín Baro. Me cuenta, por favor, ¿esa es la línea matriz? Sí, señora. Pero es que yo veo que eso es un viajado de tubos. Sí, señora. Esa es la revisión que se le realiza a la línea matriz, que pasa el flujo de gas a todos los apartamentos en la unidad. Ah, pero usted es el inspector de EPM. Sí, señora. Lo que pasa es que mis vecinos y yo estamos muy preocupados, porque es que nosotros vemos que eso es un viajado de tubos y no entendemos que es esa es la línea matriz. No, señora, no se preocupe. Esta revisión consiste en verificar la línea matriz, que es la que le presta el flujo de gas a todos los interiores de la unidad. Pero es que lo que pasa es que hace algunos días vinieron de EPM y revisaron las partes internas de los apartamentos en la línea de gas. Ah, no. Lo que pasa es que la revisión que le vinieron a realizar es la revisión de los cinco años. Esa es interna y esta es externa. Lo único que sí es igual es que cada cinco años por ley se realiza la revisión. O sea que se deben de hacer las dos. Sí, señora, las dos son. ¿Cada cinco años? Cada cinco años. Ah, vea, pues yo creyendo que no era sino la interna y la externa no. Entonces eso es obligatorio. Sí, señora, y en caso de que los usuarios y propietarios no nos permitan hacer la revisión, se suspenderá el servicio. No, yo sin gas no me quiero quedar. Necesitamos el agüita caliente para podernos bañar y hacer el tintico. No se preocupe, con la autorización de usted y de los propietarios vamos a realizar la visita. En caso de que todo está bien, entregamos el certificado. Pero si hay alguna falla, ¿qué hacemos? Si hay alguna falla, pues procedemos a corregir los defectos. Y EPM les hace el cobro a cada apartamento. Hágale, pues como eso es tan rapidito, entonces yo voy a mi apartamento y hago un tintico para que compartamos. Tranquila, que no me lo pierdo. Tranquila, que no me lo pierdo.